No, no, no le vaya a decirme No, no le ha dicho El que le mandó el peluche Pero no lo conoce O sea que tiene el miradores Este La Laura En serio Laura Y en el mira Y todos modos Se acuerda de una vez que hablábamos de algo Que como si alguien le impide andar con su novio Bueno, así que Laurita Dice que tiene el miradores Dice Rene No oye quien era Pero descubrelo Señorita Señores y señoras Cuantos admiradores le conoces vos a la Laura 15 Wow Laura Incluyendo a Teban Ah incluyendo a Teban Y a Rizito Que quiere decir No me estén diciendo las cosas En frente de mis suegros No pero es que no están queriendo Alejando a la Laura Y estas hipotas tendrán miradores Bien, ya parece que sí Como tres pelones y un peludo Yo tan solo No me fui acá a la placa Ah vaya Ya tuve un admirador ¿Almirador? Oh my God Un admirador Pues si donde ves que está Almirador Que descansa uno pues Almirador Yo también ya he visto admiradores cuando vengo de Navuizarco Ya he visto yo en el mirador también Yo fui admirador Pues si hablemos del admirador de la Laura Pues no vamos a decir el nombre Este enamorado pero este Enamorado así como quien dice De Anónimo Habla histórico Anónimo Enamorado de vista Laura Y usted ya sabía eso No sabía yo la verdad No sabía Va que le escribe René Le escribe a la Laura Le escribe Le mensaje a ella Y le escribe ¡Ay laurita! ¿Por qué está? Ajá Pero que ya no le ha dicho Pero ya no lo sabe Bueno no hace mucho No sé No sé Laura y si Le escribe y le dice Se le declara que esté enamorado ¿Qué le va a decir usted? ¿Yo? Sí No sé Laurita No No lo que pasa es que El suegro quiere estar Escapada Si Él quiere es Escapada Por lo mejor Laura Usted Mariela Yo la vi por un diva Sí Sí Aquí está Mariela Me Me miré a contar el chicho Mariela le delató el plan rapidito Sí No como yo soy mujer Y tanto ustedes como un hombre Estaban cubriendo Lo entendemos Que decirle al agüita Que no vaya a meter las patas ¿Vale? ¿Vale Laura? Sí Tenía que hallar otra ahí Pero no lo ya No El René se asusta cuando yo le hablo Que estoy grabando ¿Sabes por qué? No pues así continuamos nosotros Y agradecido con Dios Porque ya vamos a terminar esta bonita Serie Por supuesto Otra misión Que Gracias a Dios Ya está realizada Y pues ya venimos a sudar la camiseta Y fíjense amor Que caen bien estas caminadas Sí Caen bien Necesita estas caminadas Aquí está bonita Ah no pero allí pasa la gente Sí Buenas noches Chilates Y eso así Y así se come Llegan hasta por aquí Así Yo nunca me he comido Pero el sabor no es el mismo Así se come Muy grande Nunca me he comido Yo una cosa de Yo cantía sapita Y si no lo llevamos Y a nadie nos quiso Yo lo llevo Yo juro Y chilate ¿Gorda? Ah Bueno así que saluditos a usted Que está en sintonía Muchas gracias Por ser uno de los suscriptores Fieles a nuestras series Queremos allí saludar A todos aquellos amigos Suscriptores que se acaban De suscribir A nuestros canales Saluditos a Simón Estrada Saluditos a Simón Y recuerde también Recuerde que Si a usted no le gusta El contenido de algún canal Puede ver el otro Y si no le gusta Ese otro Puede ver el otro Pero que tiene que ver Uno de los de nosotros Así es Por supuesto Salvador Go Go Play Go TV Go TV Sí Salvador Salvador Play Exactamente A cualquiera de aquí Nos puede encontrar Un saludito allí Muy especial Al amigo Pedro Papá de la amiga Graciela Saluditos Saluditos Vamos Vamos Saluditos A vaya Miren Tendiendo el cuidado Yo ando bien Bien inspirado Bien inspirado Mata gusanos Estás echando Cascol Despeje del área Para acá Para acá Samba Para acá Viene un caballito Ah bueno Bueno Camina a su derecha Sí Bastante Que vamos a la derecha Guau Digo yo Debo las mascotillas Fíjense que Ustedes nunca hicieron Una Que yo Una Vejice Líganos Tal vez Cuando iba a tener leña Me iba buena chuchita Como quien dice Como quien dice Trabaje Firulay Ay grosero Quien dijo que las tortillas Eran gratis Firulay Y le ponía también Llegando a la casa Le quitaba la leñita La chuchita Y le ponía También Se le hacía más grande Ay mi niña Que poco leña Extraído Y la pobre chuchita Con la lengua de corbata Con la lengua de corbata La pobre animalita ¿Cómo se llamaba La chuchita Chispa Chispa Pues era chispa Era chispa Para la leña La pobre Laura La hacía chispa Puro Leña Si No Hasta cuando Me vine a recortar Esa es una travesura Laura Miren Ya casi Llegamos Y le arrancamos Miren Ya casi Miren Ahí subimos Para que venga Me agradeciendo A todos Los amigos Y amigas Que Nos han estado Viendo Desde el primer Vídeo Desde el inicio Hasta este momento Gracias Y que Diosito Lo bendiga A todos Por ser Nuestros fieles Seguidores Gracias Gracias Porque Empezaron A vernos Desde el principio Y acá Llegamos Al final De vuelta Al mismo lugar Gracias Por estar pendientes Siempre Saludos Para todos Para todos Y bendiciones Y bendiciones Muchísimas gracias Amigos Por acompañarnos En toda esta serie Muchísimas gracias Y bendiciones Para todos Así es Yo quiero saludar Allá Al amigo Bruno Saludos Por estar pendientes De nosotros Saludándolos Allí Al amigo Tony A la amiga Bessy Y pues Muy pronto Ojalá Podamos verlos Por ahí Saludos 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 Y para nuestros primeros fieles Seguidores Al amigo Allí También Oscar Alexi Saludos 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 Un saludito Allí Al cafetero Es cafetero Ese Sí Sí Amigo Oscar Alexi A veces Le hemos echado Unos cafés Ahí Y al mismo tiempo Que él Está tomando café Y yo Ahí Ahí Estamos Entonces Para la amiga Edic Edic También Saludos 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 Para la amiga Edic Para la propia Latrita A los gringos Locos Para los primos Delgados Giovanni Así es A los primos Delgados Saludos 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 Para mi amiga Angelita Un saludo Para Eddy Paz Para el amigo Este Tony López Bendiciones Bendiciones También Un saludo Para mi amiga María María Aguilar María Aguilar Saludos 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 También muy especiales Para el Jackie Mendo Saludos Así estamos saludando Ya en este último Video Pues para poderlo Despedir Agradecer a Toditos Los que estuvieron En sintonía Y hoy Todo el video Que ha tocado Como el cangrejo Bueno Sí Te verá un saludito Ahí también Samuel Un saludito A mí me da risa Ver a la María La granada El mundo Aquí va Yo por un lado No le voy poniendo A la fincha Así va Ya ven Nosotros Nos pasamos Y queda La cámara A los otros Bueno Así que Este Ya para despedir Esta bonita serie Este De este recorrido Ya que vamos a visitar La familia Sin antes decirle Y agradecerle A todos los amigos Que vieron los videos Y los que van a apoyar A esta familia Así Con el mismo ánimo Que veníamos Ajá También Samuel Estaltecí Cargale Gracias a Dios Pues no tuvimos Ningún accidente Exacto Exacto Pero Dios Lleguemos con bien Ajá Porque ahorita Falta como cuánto Para llegar a la casa Ya poquito Ya Tres horas No, gracias Tres minutos Tres minutos Cinco minutos Ya lo falta Tres minutos No Lo que los vamos a llevar Para llegar Como diez minutos Porque Andamos en la RUM RUM Entonces Si tuviéramos a patos No Ah Entonces No En tres motos Ah Una quince En media hora En tres motos Andamos Siete Siete Oye Que motos Más fuerte Esos Sí Y la resistencia Yo he logrado Que ando dos Porque no Nos faltó Un siguiente Grande Un individuo Así es Bueno Saluditos a todos Bendiciones a toda La familia De El Salvador Go Play Así que Muchas gracias Sigue en sintonía Sigue viendo nuestros videos Compártanlo Por medio de las redes sociales Por medio de sus amigos Y así nosotros Vamos a ir creciendo Y vamos a ir ayudando A más familias Que lo necesitan Exactamente De esta forma Vamos a despedir Esta bonita serie Y lo vamos a ver En una próxima ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!